La búsqueda de soluciones a problemas económicos presentes en sesiones de base, la activa participación en forums de ciencia y técnica, la constante capacitación en temas económicos y de gestión, sobresalieron entre los temas debatidos durante la asamblea piloto octavo congreso de la NET en la provincia Granma. Algunos delegados centraron el análisis en identificar cuáles son los principales problemas y soluciones a ellos, pero además las transformaciones y cambios en aras de perfeccionar el funcionamiento de la organización. La ocasión fue propicia para ratificar el compromiso de los asociados con la continuidad del proceso revolucionario y la vigencia de las ideas del líder histórico Fidel Castro. Más de mil economistas componen la asociación en Granma. Desde ahora y hasta el 14 de junio de 2019, cuando la NET arriba a sus 40 años de fundada, se aprovecharán estos espacios de diálogo para perfeccionar la labor de la organización y definir estrategias de trabajo que aporten al desarrollo del país. En Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.